Cumbia Allá va el canoero buscando su piragua Desenredando penas junto con su atarraya Allá va el canoero hablando con la sombra Que le dejó su amar a la reina de su llosa El negro Pedro se hizo a la mar Llevó carnada de soledad Ay, el negro Pedro se hizo a la mar Llevó carnada de soledad Un aguardiente para el olvido Taba con negro para soñar Negro Pedro vuelve a tus playas Que las olas tristes están Como nadie juega con ellas Amenazan con arrasar Negro Pedro vuelve a tus playas Que las olas tristes están Como nadie juega con ellas Amenazan con arrasar Allá en la lejanía la brisa trae lamentos Del canoero errante muerto por la tormenta Llegó hasta el infinito después de haber cruzado Jardines de corales y mares de añoranza El negro Pedro se hizo a la mar Llevó carnada de soledad Ay, el negro Pedro se hizo a la mar Llevó carnada de soledad Un aguardiente para el olvido Taba con negro para soñar Negro Pedro vuelve a tus playas Que la arena llorando está Tu piragua que ya no adorna Con la sola la inmensidad Negro Pedro vuelve a tus playas Que la arena llorando está Tu piragua que ya no adorna Con la sola la inmensidad Más en el lugar de las Electro Rcotinkee ีuble Vol solid logging Eh, el negro Pedro se hizo a la mar El negro Pedro vuelve a tus amigas Junoero 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 Gracias por ver el video.